Nos enrumbamos hacia diciembre, un mes cargado de actividades para toda la familia en Pérez Celedón. Se trata del Festival Luces del Valle 2019, que tendrá su edición número 16 y que espera ser del disfrute de cientos de familias. Ya la agenda de actividades está lista y este viernes 25 de octubre en la noche será la presentación oficial. Que es la presentación oficial del Festival Luces del Valle 2019, en donde hacemos una presentación junto a todos los patrocinadores, la empresa pública, privada, en donde van a conocer cada una de las actividades que se realizarán a partir del 30 de noviembre, que iniciamos con la iluminación. Durante la primera semana habrá... Empezamos el 30 de noviembre con la iluminación del árbol acá en el centro de San Isidro. Vamos a cambiar la ubicación del árbol. Esto para un mejor disfrute, para que todos puedan tomarse fotos. Ya no va a estar ubicado encima del atrio, del anfiteatro, sino vamos a tenerlo en la parte de abajo del parque, en una esquina. También pasamos al jueves 5 de diciembre, que es la noche cultural. El viernes 6 tenemos el tope nocturno y el tope de caballitos de palo también. Va a salir a la misma hora para que tenga más o menos un kilómetro de distancia uno con el otro. Pasamos al sábado 7, que es el desfile, el tan esperado desfile, con varias carrozas, las bandas que vienen de otros lugares, fuera del cantón de Pérez Celedón, las que nos representan acá también en Pérez Celedón, pasacalles, payasos y obviamente el juego de pólvora, que es para cerrar el desfile. Luego continúan las actividades deportivas. Pasamos el sábado 14 de diciembre a la carrera nocturna. Igualmente, de previo tenemos la carrera infantil, que este año vamos a aumentar un poquito más la inscripción, porque el año pasado fue muy bien recibida también. Vamos a utilizar parte también de esta calle Cero, para mayor ubicación y comodidad de todos los corredores. Una modalidad de inscripción, los niños tienen que traer un regalito para inscribirse. Estos regalitos se van a estar recibiendo aquí en la oficina del festival. A partir de ahora de noviembre, vamos a posteriormente ese día, es más, el 25 de octubre vamos a dar la fecha en donde ya pueden empezarse a inscribir. Van a tener su paquete igual que los adultos, con camiseta, con medallita, con hidratación. Y se cierra con el simulacro de fin de año. Y luego pasamos al 28 de diciembre, desde las 7, 8 de la mañana, que es la actividad de que desempeceta, que inicia con las piscinas, el llenado de agua por parte de los bomberos, tenemos zumba también, tenemos la parrillada que es al mediodía, ah bueno, tenemos desayuno, tenemos desayuno de gratis, tenemos en la tarde también participación de estos músicos locales, y el año pasado que estuvo ausente, que nos lo pidieron mucho y volvemos este año con los pirulos, que no es tanto para los niños, sino también para los grandes, y el concierto de la noche. En este concierto tenemos al grupo Los Ajenos, Expreso, tenemos a Los Fixos, y vamos a tener simulacro de cierre de año y de principio de año, que es con carnaval. En la comisión organizadora esperan que la población disfrute de todo lo que se tiene programado.